Vamos a entonar esta alabanza, bienvenido sea a todos nuestros hermanos a la Iglesia Santa, la Universal. A ver, pregunto, ¿quién vive? Ya su nombre. Gracias, Padre Benito. Por esta tarde tan especial, Señor, y a todos tus hermanos que nos están escuchando, Padre. Bienvenido sea a todos los hermanos a la Iglesia Santa, la Universal. Bienvenido sea a todos los hermanos a la Iglesia Santa, la Universal. Traigo alabanza, traigo testimonio para la otra historia de mi Salvador. Traigo alabanza, traigo testimonio para la otra historia de mi Salvador. ¡Aplame al Señor! Bienvenido sea a todos los hermanos a la Iglesia Santa, la Iglesia Santa, la Iglesia Santa, la Iglesia Santa, la Iglesia Santa. Bienvenido sea a todos los hermanos a la Iglesia Santa, la Universal. Bienvenido sea a todos los hermanos a la Iglesia Santa, la Universal. para la honra y gloria de mi salvador. El brinco de la paz, traigo un testimonio, para la honra y gloria de mi salvador. Así se canta el rey, hermano, aunque ya has venido, hermana. ¿Y cómo lo vas a hacer? 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 Voy a cantar, voy a orar, en espíritu y en verdad. Voy a cantar, voy a orar, en espíritu y en verdad. Voy a cantar, voy a orar, en espíritu y en verdad. Voy a cantar, voy a orar, en espíritu y en verdad. A ver, pregunto, ¿qué viven? A ver esas palmas para arriba, mis queridos hermanos líderes, hermanos que nos están escuchando a través de la radio San Pablo, que Dios me lo bendiga. Y por eso, con esto, iniciamos las alabanzas, que sea para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a ver esa música, para aquí su apocalipsis. Bendiciones, hermanos Diego, Blanca. Adelante. ¡Gracias! 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 De gran actitud Porque él ya me compró Con su sangre a ella me la cruz Vengo a cantar a mi Dios Un canto de gran actitud Porque él ya me compró Con su sangre a ella me la cruz Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Por la paz que tú Y has estado Gracias te doy Señor Gracias Gracias te doy Gracias te doy Gracias te doy Gracias te doy Si yo estaré Porque tú me damas valor Aunque de mí no soy Poderme dar valor Satisfenso y yo estaré Porque tú me estás Gracias te doy, Señor Gracias te doy, Señor Por la paz que tú me has dado Gracias te doy, Señor Abocalipsis, mi hermano Tocando puertas 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 Así que vamos a seguir cantando las alabanzas al Rey Bendiciones a todos nuestros hermanos Así que vamos a cantar esta alabanza Cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más Yo quiero más poder En cada oración Yo siento más Yo siento más poder Yo siento más poder ¿Cuántos dicen aleluya? 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 Yo siento más poder, yo siento más poder, yo siento más poder En cada oración Yo busco a mi Jesús Yo busco a mi Jesús Yo busco a mi Jesús Y es su nombre, ay, voy 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 En su nombre hay poder de armar En su nombre hay poder de armar En su nombre hay poder de armar Cada día más Quiero más poder Quiero más poder Quiero más poder Cada día más Yo quiero más poder, yo quiero más poder En su nombre hay poder, y en su nombre hay poder Y en su nombre hay poder En su nombre hay poder Y en su nombre hay poder Juntos que vi Y a su parte Y a su parte Y a su parte Y a su parte La paz Hallaremos La sanación Por eso Vamos a cantar esta alabanza Búscalo primero El reino de los cielos La Biblia nos confirma El que busca A ver como dice La Biblia nos confirma El que pide La Biblia nos confirma El que busca Tú que busca sanación La Biblia nos confirma El que toque A ver esa música Para Cristo La Biblia nos confirma Búscalo primero El reino de los cielos Todas las cosas Y como dice Así se canta Mi hermano Búscalo primero 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 La Biblia nos confirma El que pide La Biblia nos confirma El que toque La Biblia Por su conquistada Reciba nuestra música ¡Gracias! 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 Así que sigamos adelante hermanos Sigamos adelante ya que dice la palabra de Dios Busquen y lo hallarán, buscamos Y vamos a seguir buscando también Vamos a seguir tocando esa puerta de las grandes bendiciones de nuestro Padre amado Bendito es el nombre del Señor mis hermanos Y a su nombre Aleluya Bendiciones a todos los hermanos que están escuchando Bendiste es el nombre del Señor mis hermanos B En mi corazón hay banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor. En mi corazón hay banderas de amor, que Cristo y Dios. En mi corazón hay banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor. En mi corazón hay banderas de amor, que Cristo y Dios. En mi corazón hay banderas de amor, que Cristo y Dios. En mi corazón hay banderas de amor, banderas de amor. En mi corazón hay banderas de amor, banderas de amor. En mi corazón hay banderas de amor, banderas de amor. En mi corazón hay banderas de amor, banderas de amor. En mi corazón hay banderas de amor, banderas de amor. En mi corazón hay banderas de amor, banderas de amor. En mi corazón hay banderas de amor, banderas de amor. En mi corazón hay banderas de amor, banderas de amor. En mi corazón hay banderas de amor, banderas de amor. En mi corazón hay banderas de amor, banderas de amor. En mi corazón hay banderas de amor, banderas de amor. Cantaremos en el nombre de mi Señor 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 ¡Gracias! 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 En esa soledad Recuerda que el Señor A tu lado siempre está En medio de las luchas Con pruebas en tu vida Clama Señor Un ayuno y oración Pídese te dará Busca y lo encontrarás Llámese te abrirá Busca a Dios En ayuno y oración Pídese te dará Busca y lo encontrarás Llámese te abrirá Busca a Dios En ayuno y oración Bendito es tu nombre Dios Porque tu ángel que pide, recibe Tu ángel que busca y encuentra Aleluya Y en octubre Es mi hermano En esa enfermedad Recuerda que el Señor A tu lado siempre está En medio de las críticas Y descrecio de tu vida Clama al Señor En ayuno y oración En octubre Es mi hermana En esa enfermedad Recuerda que el Señor A tu lado siempre está En medio de las críticas Y descrecio de tu vida Clama al Señor Clama al Señor En ayuno y oración Clama al Señor Vida se te dará Busca a Dios In ayuno y oración En ayuno y oración Vida se te dará, búscalo y encontrarás Llámese a ti abrirá, busca a Dios en ayuno y oración Salto es tu nombre Padre, te auguro con tu discurso Recíbalo, recíbalo Aleluya, bendito es el nombre del Señor mis hermanos Tu palabra me da vida Confío en mi Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré Dicho sol que con vida y tachable Camina en la ley del Señor Dicho sol que guardando sus preceptos Lo busca de todo corazón Tu palabra me da vida Tu palabra me da vida Confío en mi Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré Alabado es tu nombre Jesús En tu palabra yo confío Jesús Tu palabra es eterna En tu Padre Tu palabra es eterna Tu palabra es eterna Tu palabra es eterna Tu palabra es eterna En ella esperaré En ella esperaré En ella esperaré Consuélame Señor con tus promesas Palabra me da vida Confío en mi Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré Y un ministro Y la hermana es de ti Y un ministro Aleluya, bien mis hermanos Aleluya, Señor Mi corazón te quiere Y un ministro 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 Núluya, bien mis hermanos Un alabanza de adoración Es lo que caigo para mi calor Mi corazón te quiero alzar Me sigo haciendo a ti en tu piel Un alabanza de adoración Es lo que caigo para mi calor Y alabaré Un alabanza de adoración 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 ¡Gracias! 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 Aleluya, gloria a Dios, dice aleluya hermano